Así es, entonces acá estamos en el cumpleaños. Hay un cumpleañero hoy. Hay un cumpleañero hoy. Y pues es este señor hombre. Acá está. ¿Cuál es su nombre, don? ¿Cuál es su nombre? ¿Verdad, chiste? ¿Por qué no se convierte con mi? ¿No hacían? A ver. Sí, pues. ¿Es que no se convierte con el cumpleaños? No hay oculto, sin que caiga. Incluso hace poco estuvo malito. ¿Siéntese, señor? Siéntese. Y como de nueve hermanos, ninguno se acuerda. Y eso le llena de tristeza. ¿Solo usted? Sí, de hermanos de él. No. Ah, no. Los hermanitos de él. Él anhela a verlos y ellos no. Pensarán de qué le va a pedir algo y no. Y lo que quiere es compartir un rato con ellos, el cariño del hermano. Sí. Ahorita que entramos, nosotros vimos unos globos. Ahí acabamos de enfocar bien, bien, bien. Había unos globos. Decoradito acá. Pero no, yo pensé que era cumpleaños de la niña. Y que pues, él es el cumpleañero. 60 años. ¿Cuál es su nombre? Disculpe. Mariano. Blanco Arias. Mariano. Mariano. Pues, feliz cumpleaños, don Mariano. No traemos un gran regalo, pero algo podemos compartir acá. Algo podemos compartir, que sea algo, algo poco de corazón. Y pues, me contaba que su esposa pues sufre de ataques, ¿no? Sí. ¿Desde cuánto le empezó eso? Ya tengo un tiempo. ¿Dónde era usted? Ah. No me acuerdo. Desde que estaba sola. Ah, desde que estaba sola. Yo tengo años de que se fue de mi vida y se besó y todavía no encuentro lo mismo. Porque no puedo decir nada, sino no tengo. Y vaya que Dios le dio licencia a tener los hijos, ¿no? Sí. Pero a causa de eso me ha sufrido mucho porque tuvo cuatro hijos. Se le murió uno y la otra se la quitaron recién nacido. Antes de su matrimonio con él. Este, en el matrimonio tuvo cuatro hijos con él. Ya. ¿Qué tal ojo? No, porque otras personas adoptaron su bebé. Se la quitaron sin su auto. Más que todo se la robaron, entonces. Ay, Dios. Ella es muchacha y alto. Ya. Él es más pequeña que yo. Ay, hermanita suya. Y si se parecen en algún lugar, la han de tener. Sí. Ajá. Sí, pues, entonces. Pero somos mi hermano y... Solo dos. Es que ahorita quieren mucho cuidado en los hospitales. Sí. En los hospitales porque se hacen pasar por médicos, ¿no? Y, pues... Pero eso, ahorita ya no hay eso. Ya hay más... Hay más seguridad. Hay más vigilancia. Pero antes, sí. Más antes, sí. Hace como 30 años también. Porque mi hermana se mueve a componer. Tiene amiguita. Y tiene siete meses. Y dice, se murió a su bebé. Y dice, ya nunca vimos al bebé. Y digo, se está vínimo. Que es hombre. En cambio, a ella sí. A mi papá le dijeron que se le iba a una edad de alta. Porque le hicieron pesaria a ella. Y cuando él le iba a traerla, como antes no había carros ni nada. Sino que a pie. Y a pie salía una. Y en todo lo que él llegó, ya había otra que se la había llevado. Ahí como ella, al tiempo que la tuve, ya estaba mala. Por eso fue que le hicieron la cesárea. Sí. No sé, pero... No, no. Porque así pasó con nosotros. Y cuando dijimos, ¿dónde está el bebé? Murió. Así como dice usted, a pie salía una. Y cuando llegamos, ella se sale. Y cuando ella no... No, no, no. No, no, no. Ella está los perdón. No, no. Sí. Yo le digo a ella, ese niño debe estar vivo. No, no, no. No, no, no. Se los roban. Sí. Dicen que eran niños, ¿no? Sí. Hoy te deseamos felicidades. Hoy te deseamos felicidades. Hoy te deseamos un año más en el día del sueño. Te deseamos felicidades. Hoy te deseamos un año, deseamos para ti. Que te deseamos un año, deseamos para ti. Que te deseamos un año, deseamos para ti. Uno, dos. Ya queremos chomir. Ya queremos chomir. Aunque sea un pedacito, pero queremos cuantos. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Eso. ¡Chomir! Gracias, gente. Feliz cumpleaños fue don Mario. De Dios, lo cual. Muchas gracias. De Dios, lo cual es malo. Hola. De Dios. Muchas gracias señor El día de la tuya de usted Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Le va a dar Tordazo al esposo Le va a dar un abrazo Ahorita voy yo Acá que me da El teléfono Bueno Mario Primero digo Feliz cumpleaños Que Dios lo bendiga Y pues No traíamos No traemos un presente Pero primero Es como acá queda lejos Para traer un pastelito Pero primero Como no sabíamos nada Es que solo Es la primera vez que venimos Por acá Le va a dar un abrazo Sí Ah eso Aquí venga A los muchachos A los muchachos A los muchachos A los muchachos A él A los muchachos Qué bonito Qué bonito Que sean así unidos Todos Porque dicen que Reunieron para hacer Un almuerzo A él Y como solito Dicen que son los dos hijitos Sí Ajá Que sea como Dios Les ayudó Sí es cierto Da mucha tristeza Hasta Misha terminó llorando Todos terminamos llorando Al escuchar este Este caso Este caso de esta De esta familia Imagínense Uno que Gracias a Dios ¿Verdad? Tenemos terrenito Trabajo ¿Verdad? Gracias a Dios Y pasamos penas Y ya me imagino Así como esta familia Como dice Andan buscando Primero Dios ¿Verdad? Van a haber personas Que les va a tocar Es cierto Sí como le Como dice Ceci Es cierto Hay personas Que tienen casa propia Y pasan penas Y ahora ellos Que no tienen pues Absolutamente nada Solo lo que Se tienen a ellos mismos Antes que nada Primero a Dios Que Dios Los ha ayudado Hasta acá Oh Misha Misha terminó llorando Ella es igual que mi niña Mi niña es bien sentida Bueno algo que quieran agregar ahí Algo que quieras agregar ahí Misha Bueno Misha Está llorando Profundamente ¿Qué tal si ayudamos en algo ahí A la muchacha? Los hermanitos Pero no son de acá No Como les digo Como él no tiene luz Ni nada No nos quitan Como ellos van a ver el video Va Ellos van a ver En el video a don Mario Que lo visiten Sí porque Incluso Les hemos llamado Porque en vez de decir Cuando se enferma Él pide que lo vengan a ver Pero No lo vienen a ver Como les digo No sé Si por nuestra pobreza A ellos les da pena venir No sé Pero es que ellos tienen más Entonces O sea que ellos tienen más Si ellos tienen Gracias a Dios A él Él no tiene en donde vivir Ni nada Tal vez No sé Se avergüenzan No sé Porque vemos Gente que tal Personas que tal vez No visitamos Porque pensamos Que ellos no tienen En donde vivir Nos da verganza visitar Y todo Pero yo como les digo Él tiene su familia Pero a él no lo visitan Sí pues Es cierto Bueno entonces Pues Ellos van a ver Que la visiten Sí porque Hay algo que vale más Que cualquier cosa Cuando la persona muere Ahí está uno Llorando encima de la caja Pero ya para Eso es lo que dicen Cuando las personas mueren Cuando las personas mueren Se vienen de donde estén Incluso Pierden un día de trabajo Entonces es mejor Compartir en vida En vida En vida Porque como digo yo Con ti sirve Traer una corona Con flores Ya nos calapetó Pero ahorita que Dios le digo Ya va a empezar Ya no quiero corona Le den en vida Mi mamá dice Que no me visiten Porque si En vida no me visitaron Ya muerta Ya no quiero nada Bueno entonces Pero siempre se siente Bueno entonces Vamos a dejar Este video por acá Si alguien quisiera Apoyar a esta familia Pues ahí están Nuestros números Que es el 502-33-34-93-05 Y 31-45-83-44 Eso Entonces ahí está don Mario Don Mariano se llama Pero le vamos a decir don Mario Bueno entonces don Mario Que Dios lo bendiga muchísimo Y primero Dios Le van a ayudar Tenga fe Adiós Adiós Mariana Mariana se llama Sandy Adiós 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 Pienso Está bueno Dice